muy buenas skype people estamos aquí en otro vídeo de last day on air y vamos aquí sé que dije que no iba a grabar mi primer encuentro con esta zona nueva y que directamente les iba a traer un vídeo analizando ya lo que vendría a ser la mejor forma de familiar y tal pero dije bueno ya que estoy ya que vengo es un vídeo más para el partner no no por ahí hay gente a la que les gusta ver mi primera impresión ustedes saben que yo soy de ahí muy venoso en este tema así que vamos a ver qué tal de primera instancia nos atacan nos atacan apenas apenas llegamos nos atacan no nos dejaron ni ni respirar no como pueden ver vinimos aquí con la ropa reforzada el suelo está lleno de hojitas la verdad y es extraño la verdad es bueno como pueden ver traje unas hachas no ahí como ya saben el hacha las hachas y la mochila las dejamos en la moto por si nos llegan a encontrar porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar aquí ya podemos empezar a ver un monstruito grande vamos a pasar de él la verdad y vamos a ir directamente a buscar los árboles que es esto aquí están las famosas setas comestibles que vendrían a ser como las vallas que tenemos aquí esto que sería hierro del normal no desde toda la vida pues si hierro uy bauxita o sea esto de la bauxita está genial porque esto es una zona amarilla que no tiene el mismo riesgo que una zona este roja no esto es un pino eh me estafaron dijeron que esta zona era de roble y no me estafaron esto es un pino joder ya empezamos con los lobos pégale al lobo macho al lobo pégale joder nunca voy a dejar de criticar el sistema de focuseo que tiene este juego en vez de pegarle al que se está por morir no a ver que tenemos aquí un ciervito ahí en el medio miren ahí hay wow una linda acumulación de roble tenemos ahí oh ya me vio una combinación bueno vamos a usar la vieja y confiable porque ya vemos que el sigilo se fue a la verga uy uy aquí tenemos más roble si si vienen acá toda la manada ahí siguen viniendo la verdad muchísimo wow la zona era más grande de lo que parecía vamos a aprovechar que me vine con la ropa entera no bueno eso ya terminaron directamente de morirse joder me toquearon ahí un poquito ustedes ya saben esta es la vieja y confiable no luego me preguntan como hago para farmear solo con una lanza porque los zombies son subnormales joder que lo hagas wow 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 eso no está eso no está bien eh allá menos mal que también me traje la otra vieja y confiable uy no tengo comida la verdad puesto no 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 uy tranquilo macho vamos a traerlo acá así quedan todos los cadáveres en el medio no y luego no tengo que andar buscando por otro lado joder le di al zorro puesto fue un tiro certero ese perfecto perfecto nos volvemos a equipar la lanza y seguimos aquí dándole caña a estos muchachos con la vieja y confiable ahí nos termina de limpiar el último zombie perfecto perfecto algo que estoy notando es que tal vez a lo que es el impacto visual esta zona es rara porque bueno aquí tenemos el machete que nos da esto también me lo voy a llevar y esto entonces ahora en vista de que ya está todo muerto lo que voy a hacer directamente es quedarme con el arma equipada cambiar a esta comida y me voy a cambiar la mochila no obviamente vamos a meter yo creo que la vieja y confiable nos va a seguir haciendo falta es más de hecho me la voy a dejar equipada no no me la voy a dejar equipada ya veo que viene un bot de esos bien ready no y me la pone bien puesta y no es la idea tampoco vamos a venir a buscar la mochila como les digo una vez que la zona esté toda limpia ahí es cuando podemos equiparnos la mochila no eso sí vamos a tener que ver si aquí tenemos un cadáver lo vamos a usar temporalmente para dejar algunas cosillas ahora sí nos equipamos nuestra mochilinga y nos volvemos a llevar esto 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 y esto ahora nos vamos a hacer unas vendas con todo lo que hayamos recaudado de aquí nos vamos a dejar el arma equipada para estar listos por si viene un bot no este lo vamos a dejar ahí vamos a tratar de ver si podemos lootear toda la tela sin que nos quede nada como pueden ver nos quedó un buen puesto mierda quedó en uno de vida gasté una bala al pedo es que justo pasó por aquí me dieron así como como ganas de darle un tirito a ver un zorro estoy a punto de dispararle no voy a usar la verdad de el arma en estas cosas porque luego viene un bot y estoy en la mierda bueno vamos a ver como les digo va a ser medio difícil conseguir toda la tela porque joder les dije que joder casi me me pegué un susto asqueroso eh pero les juro tengo el corazón a mil madre mía uy miren esto uy uy el AK-47 está en la mierda pero joder no vamos a llevar esto joder me voy a salir del mapa un cachito porque posta que me pegué el susto de dios fíjense que si estábamos dentro de un cofre o algo nos mataban eh les digo no o me mataban no yo siempre hablo en plural porque me me otro un mejor momento para venir no tenés no hace dos días que no me viene el evento de la moto y la verdad no me voy a ir sinceramente joder no tuve que haber salido madre mía ay dios no creo aparte la verdad que llegue a farmearme todo el todo lo que hay aquí voy a intentar voy a intentar vamos a apresurarnos vamos a volver a entrar es que en realidad vamos vine por el roble no y lo malo bueno es que los eventos de la moto suelen dar armas y tal pero bueno tampoco es que me hagan falta la verdad es que hierro en realidad tampoco me hace falta pero bueno me hace ilusión la verdad que vine vine aquí para eso mismo no o sea ehm bueno vamos a empezar a lo que sería ya empezar a juntar algunas cosillas vamos a ver que hay acá joder que susto loco todavía estoy ahí medio ehm porquerías no me rompió nada no yo sigo teniendo bien toda la armadura luego vendré a a ver que le robo ahí tenemos un poco más de tela aquí tenemos un poco más la verdad que sí que hay muchísimos cadáveres acá va a ser muy difícil saber si si los looteamos a todos no? bueno hay muchos zorros también en esta zona al principio mi primera impresión con la zona por alguna razón me pareció chica pero resulta que no que al final resultó ser bastante grande entonces vamos a ver yo traje 4 hachas vamos a ver que me pareció que con esas 4 iba a ser suficiente porque ya me venía a venir la idea de que esta zona no era exclusivamente ehm de roble no? porque claro no nos van a poner de igual forma para que nos pondrían una zona roja y una amarilla y una amarilla si van a ser lo mismo entonces vamos a venir acá y vamos a terminar de talar lo que vendría a ser todo el roble de la zona me gustaría quedarme a cazar que como pueden ver hay muchísimos pero muchísimo muchísima fauna aquí no? ehm pero bueno me salió el evento ese de la moto y como mucho no sé tal vez me convenga ir allá es que encima tendría que ir hasta mi casa que me queda bastante no 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 voy a ir porque estoy a una hora de mi casa que claro esta zona nueva la verdad que está muy lejos y tendría que ir hasta mi casa y volver ustedes saben que yo con esto de gastar combustible pues no es lo mío no? prefiero la verdad quedármelo entonces seguimos aquí limpiando esto a ver que más nos queda no recuerdo ya podrán ustedes retroceder el vídeo y fijarse cuánto roble le robé al bot no? como para que podamos sacar una cuenta del roble final que se saca aquí en esta zona que desde ya yo creo que tengo unas fotos que me han mandado que de la zona roja se saca aproximadamente unos 160 roble que vamos es muchísimo 160 la verdad que es la verdad es mucho en serio ehm seguimos por aquí entonces tenemos unos 3 unos 6 y con esto serían unos 9 no viene un zombie ahí? puede ser? vamos a equiparnos la vieja y confiable joder me spawne otro ah no es un bot madre mía y es un bot con pistola encima yo creo que acá le pegamos una buena bailada ahí llegamos a equiparnos tuve que haberme tuve que haberme equipado el AK-47 me quedé corto no me di cuenta la verdad tuve que haberme equipado el AK-47 más que nada porque no tiene casi vida o sea perdón durabilidad no tiene casi durabilidad y es como medio al pedo que me la lleve porque de verdad tiene muy pocas balas vamos a usar acá ahorro al 100% y vamos a usar este cofre para pegarle sin que nos pegue y de paso lo abrimos hacemos todo el combo ahí nos sale otra pistola vamos este va a ser un y le pegamos acá sacate de pasada me voy a curar directamente con las vallas ahí entonces ahora directamente voy a dejar me voy a quedar con esta pistola que la robamos al bot y voy a guardar las otras comienzo a sospechar que a ver vamos voy a guardar la la full mod ahí me voy a llevar esta hacha ahí perfecto y voy a buscar la pistola del bot que me acabo de dar cuenta que no que no se la robe uy vamos a darle ahí con la virgen confiable si nos llega a romper la ropa tenemos mucha ropa de los bot que le vamos a robar estoy viendo que las zetas es posible que no me las lleve ay estoy sucio ahora ahora vamos a poder ver uy se trabó ahora les voy a poder mostrar aprovechando para para que vean más o menos como es que que matamos a la fauna estando sucio y sin armas obviamente sin armas podemos apreciar aquí que ya no tenemos espacio para una mierda estamos totalmente en la mierda con esto del espacio vamos a crear estas dos vendas y eso que tenemos la mochila grande y vamos a ver ya que cosas vamos a empezar a ir dejando venimos aquí que tenemos esto que es un zombie normal es que para colmo claro hay muchos muchos puntos rojos y no sabemos que es que entonces de momento como vinimos por el por lo que vendría a ser el roble vamos a sacar el roble osea vamos a quedarnos con todo el roble primero y principal se me rompe un hacha perfecto ahí podemos liberar un espacio si no me equivoco había un poco más por aquí si perfecto yo estimó más o menos que nos vamos a llevar unos 30 o 40 como mucho sumando lo que nos robamos al bot que no está mal vamos no está mal a 3 joder como están los botes en esta zona madre mía vamos a dejar que nos pegue mientras no tiene ropa así que lo vamos a matar la verdad muy rápido por un lado nos viene bien porque así nos curamos con las vallas le robamos una señal de tránsito y poco más la verdad que el resto no sirve comienzo a notar que los botes están mucho más agresivos aquí y no he podido probar la verdad tuve que haber aprovechado con ese que no tenía armas para probar porque me dijeron me comentaron ahí en el grupo de whatsapp que aquí en esta zona si tú te vas osea si tú sales y vuelves a entrar los botes siguen esperando osea son son de los buenos de los que quieren luchar a tope no entonces es bueno saberlo y la verdad que lo tuvimos que haber probado pero bueno me quedé corto la verdad vamos a ver si nos viene otro así todo tal vez nos viene otro tenemos esa suerte nosotros bueno vamos a ver acá nos terminamos de conseguir acá este que creo que será el último ya saben que estas cosas por eso mismo es que al final cambié de opinión y decidí grabar mi primera me gusta llevarme toda esta primera impresión con ustedes compartirles cuáles son las decisiones que tomo yo en espontáneo porque no es lo mismo de pronto tomar una decisión ya sabiendo que es lo que va a pasar a directamente tomar una decisión o encontrándonos aquí con lo que sea que vaya a ocurrir bueno ya podemos ver aquí que es lo que tenemos ya tenemos todo el roble vamos a venir aquí a guardarlo obviamente aunque en realidad está muy complicado porque tenemos las hachas pero bueno antes de tener prefiero perder un hacha a perder los 20 troncos de roble vamos a dejar esto ahí y vamos a poner esto ahí entonces ahora como ya decidimos que no vamos a ir al evento de la moto no nos vamos a salir y en total vamos a dejarlo que pase no importa me sabe mal la verdad me sabe mal porque hace dos días que no me salía y ustedes saben que estoy grabando todos los eventos de la moto porque me gusta entonces aquí lo que yo voy a hacer es aprovechar voy a hacer un cortecito y esto es lo que ustedes tendrían que hacer cada vez que vayan a pasar mucho tiempo en la mochila como ahora que vamos a decidir con que nos quedamos y con que no salganse del mapa no lo hagan dentro del mapa porque por ahí están ustedes los más panchos decidiendo que se llevan y que no y viene un bot y sácate como pueden ver los bots aquí son súper agresivos y vienen muy seguido así que bueno hacemos un cortecito dos segunditos y venimos bueno ya les aquí estamos vamos a destruir la vieja y confiable que me sabe mal la verdad me sabe mal vamos a destruir esto vamos a destruir esta chubela nos vamos a equipar con esto y nos vamos a dejar así de esta forma nos vamos a quedar vamos a dejar esto ahí me viene me sabe muy bien la verdad haberlo robado esto al bot esta comida también nos la vamos a comer ahora voy a ubicar esto acá a mi siempre en realidad me gusta tener esto acá así perfecto ahí vamos a ir ubicando esto esto ya es una manía mía obviamente ustedes pasen olímpicamente de hacer esta pelotudez pasa que a mí pues es una manía que tengo nos vamos a equipar el machete que en realidad vamos a ponernos esto así ya lo gastamos por si no llega a venir un bot nos vamos a equipar el machete porque ahora vamos a necesitar de preferencia un arma que saque mucho daño porque aquí lo que venimos a buscar primeramente bueno ahora me enteré que había bagusita o sea que la bagusita también nos la vamos a llevar pero primeramente no es el roble y como efecto secundario o sea como ítem secundario pues nos vamos a llevar la piel vamos a cazar aquí vamos a ver este cofre ya lo abrimos y este cofre vamos a terminar de abrir los cofres porque claro está que no los abrí pasé de ellos la verdad olímpicamente más vendas que sumamos al repertorio y bueno entonces como les decía como vamos a cazar porque estamos sucios no vamos a acercarnos un poquito a un a uno de estos bichitos no animales ese zorro por ejemplo puta me quedé corto la verdad vamos a buscarlo de nuevo a ver si con este ahí ven y bueno justo ese vino para donde nosotros estábamos ¿no? pero suponiendo que no que no venga como es este caso ahí apretamos como ven una sola vez y el muñeco lo va a correr hasta el final de los tiempos esto ya lo expliqué en otro vídeo y como ahora como ven ves ya no se salen del mapa los dos bichos porque antes se salían del mapa directamente lo que va a hacer en algún momento va a tener que zigzaguear ¿no? obviamente y ahí es cuando zigzaguee cuando vuelva es cuando el muñeco le va a pegar ven ahí puesto ¿no? entonces es importante que el arma haga algo de daño porque claro está que si si le damos con una lanza pues solamente le quitaríamos de a diez ¿no? entonces bueno vamos que se puede ¿no? que se puede pero va a tardar muchísimo más entonces por ahí no es 100% recomendable es importante como ven que aprieten una sola vez el botón no aprieten muchas veces porque si no no se los va a tomar ahí sácate ese que se frenó vamos a ver que más tenemos por aquí le apretamos ahí como pueden ver solamente tienen que apretar una sola vez y el muñeco va a hacer todo ¿no? nuestro muñequito lo va a seguir hasta que pueda matarlo la verdad que esto es muy útil porque antes bueno antes no resulta que yo la verdad no se ni como es que descubrí esto perfecto antes me venía con un como es con una con un arco la verdad y era tedioso la verdad era tedioso de esta forma es mucho más sencillo ahí me va a agarrar una una zeta comestible zorro no te lo lleves puesto tenía que decirlo chicos tenía que decirlo era totalmente necesario este se trabó perfecto cuando se traban así en la piedra viene de lujo y creo que ya tendríamos toda la fauna consumida ya a ver que que nos estaríamos llevando siete pieles de zorro ya saben que para crear todo el traje creo que necesitan 45 me parece algo sin mal no recuerdo no nos vamos a aplicar ahora obviamente como les digo traten de no entrar a los menús siempre que estén aquí adentro aquí tenemos otro otro ciervito ¿no? que bienvenido sea aquí vamos a tratar de matar a los ciervos porque de esa forma vamos a compensar las semillas que no nos vamos a llevar aunque todavía estamos a tiempo vamos a ver si podemos llevarnos un pack de 20 semillas obviamente nos la vamos a llevar vamos a venir por aquí a corroborar que no haya más que no se spawneó ahí joder no ,no 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 ,no,no ,no 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 uuuh wuuh madre mía a mi porque se tiro a pegarle con la mano uff en esta en esta en ay me voy a morir un infarto min hee 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 me hecho mal a que bueno vamos a ocuparnos por equiparnos esto Ya, y me agarró Una cosa adentro Por Dios Venir acá a esta zona chicos Es infarto asegurado Bueno, por lo menos vamos a poder corroborar esto de que si el bot Nos está esperando Entren al 100% de vida porque ustedes saben que Si el bot nos está esperando antes de que cargue La pantalla ya nos va a empezar a pegar si tenemos un móvil Medio lento Uff Que cosa Como ven si Nos empezó a pegar desde antes y como vino A pegarnos mano a mano me parece que Claro está que se le gastó el arma, una pena Si, se le gastó el arma pero bueno Por lo menos nos llevamos algo de armadura No le podemos lutear el arma pero nos estaríamos Llevando más ropa de invierno Que nos viene bastante bien porque no te sé que No estamos en la zona de invierno Obviamente y aún así Nos están dando ropa de invierno O sea que bastante bien Nos vamos a poner esto Joder que susto que me pegué A ver que tenemos por aquí Este no tiene mucho la verdad Vamos que hay por aquí Como pueden ver ya nos vinieron cuantos Cuatro bots, cinco Vamos a equipar esto Nos vamos a equipar esto Y seguramente alguno de por aquí tenga un casquito Joder que Esto no Que susto que me pegué Por Dios Bueno Nos vamos a poner esto Vamos a comernos esas vallas Y bueno Todavía no me lo creo Me da pena la verdad no haber visto que arma tenía O haberle luteado el arma Pero bueno Por lo menos terminamos de gastar el AK-47 Esa modificada Ya saben que de momento las armas modificadas No vale la pena dejarlas a un tiro para romperlas Porque no se pueden romper Y o sea no se pueden desarmar perdón en el banco Y no vale la pena la verdad guardarlas Para repararlas el día que se pueda reparar Porque no tienen full mod Si son armas full modificaciones Como las pistolas que yo uso para farmear O cualquier arma que ustedes tengan full modificación Ahí si ya podrían guardarla Por si en algún momento pueden repararla Pero vamos que en realidad no es tan difícil conseguir armas full modificadas Entonces la verdad que solamente guarden esas Las otras no Vamos a ver si nos sacamos lo último de bausita Vamos a ver si conseguimos un pack de 4 Que vendría a ser un lingote Me la llevo Si no hasta que preferiría llevarme semillas Nunca Como les digo Nunca dejen de lado las semillas Siempre traten de llevarse un pack Porque como pueden ver Nosotros gastamos casi 40 de comida aquí O sea que con un pack Estaríamos recuperando esos 40 que gastamos Estamos un poquito en la mierda ahora con Con esta Con este pico Acá está perfecto Tenemos otro pico Por suerte los bots también estaban farmeando evidentemente Y tienen todos estos picos para nosotros Vamos a ver acá Ufff todavía no se me termina de bajar la aceleración que me dio el bot ese Que a 2 de vida me dejó joder No puedo creer la verdad Perfecto Vamos a terminar aquí Como pueden ver Aquí nos dan mucha más bausita que en la zona roja O sea Me parece que prácticamente ¿Qué diría yo? Una de cada tres Aproximadamente Una de cada dos Nos está dando bausita La verdad que no nos podemos quejar Aquí tenemos otro Bueno Claramente Esa regla de 3 bots por mapa Se fue a la verga Porque claro está que Que nos vinieron 4 ya Si Incluso esta zona tal vez esté buena para farmear bots Y más que nada No, no para farmear bots en plan así Le quitamos las armas ¿No? Sino más que nada Por Por el tema de que ellos tienen ropa de invierno Sin estar aquí nosotros en la zona de invierno Poder farmear esa ropa Nos va a venir de lujo ¿No? Para cuando tengamos que ir a la zona de invierno Que ya iré Ya grabaremos un vídeo Yendo a la zona de invierno Evaluando si vale o no la pena Ir a la zona de invierno Porque vean que En esa zona solo dan cobre Y la verdad que ahora mismo Conviene mucho más conseguir cobre En el evento de los traficantes Ellos saben que ese evento es temporal Cuando lo quiten Pues ahí sí tendremos que ir a A esa zona Y no nos quedaría otra opción Pero de momento Antes de gastar recursos ahí Directamente nos quedamos acá Con Con esta zona Y Con el Con el evento de los traficantes Y listo Bueno Como pueden ver Ya se nos acabó Esto Se terminó lo que se daba Terminamos aquí de limpiar todo Como estamos con el agua Podríamos tomarnos un agua Perfecto Y ahora Vamos a terminar de ver Aquí no hay nada Solamente tenemos tres cofres Si no me equivoco Aquí tenemos un poquito de cinta Pero no sé la verdad Si me la voy a llevar Lo que voy a hacer ahora Es dividir estos troncos No Fue una mala decisión Esto lo voy a tirar Porque la verdad que Llevarme un paquete de tres No me apetece Vamos a darle ahí Vamos a ver si eso nos da No Una semillita Una semillita Una semillita Joder No dan semillas Vamos a llevarnos también una valla Joder Y la semilla Madre mía No joden que no dan semillas aquí Ahí está Al fin La semilla Por Dios Y vamos a borrar esto Y vamos a dividir esto Perfecto Ahora le damos al automático Y que junte todas las semillitas Ya saben que antes había una especie de truquillo Entre comillas Dicta yo juego legal Y seguro que usaste este truco cabrón Que iba derecho a buscar A donde había semilla Y donde no había semilla No iba Ahora eso ya no funciona Con la babosita tampoco funciona Pero bueno Aún así este método Tarda un poquito más Junta todo Y tarde o temprano Las ganancias son las mismas Así que bueno Nos vamos a juntar otro pack de vallas Como pueden ver Porque nunca está de más Nos vamos a traer ese pack de vallas de vuelta También como pueden ver Nos vinimos con una ropa reforzada Nos vamos con una ropa SWAT No por la mitad la ropa SWAT Pero Bienvenido O sea no Obviamente se la quitamos al bot No siempre vamos a tener La buena fortuna De matar a cuatro bots Y quitarle un montón de cosas Pero bueno Cabe también destacar Que pudimos corroborar Ese comentario que me habían hecho De que los bots Luego de que tú te vas Y vuelves a entrar Vuelven a aparecer O sea que Traten de De tener cuidado Algo que yo les recomendaría Es que si ustedes tienen la moto En una esquina Como la tengo yo Fíjense que Si tienen ganas De retroceder el video Van a poder ver Que yo me fui Por donde está la moto Entonces el bot quedó muy cerca Y cuando yo volví a aparecer Arrancó disparándome Empezamos La partida Disparándome Entonces lo que yo les recomendaría Ustedes saben Que cuando tenemos la moto Siempre vamos a spawnear Donde está la moto Entonces Lleven al bot Hacia otro lado Llevense lo lejos Y así Luego cuando Ustedes puedan Spawnear El bot quedará En el otro lado Del mapa Y ustedes van a tener Tiempo de spawnear Tranquilamente Sin que Les aparezca ahí El bot En toda la cara Vamos a usar esto Y nos vamos Bueno vamos No me voy a llevar La botella vacía La verdad La cerveza Que tengo por aquí Que puedo tirar El pico Lo voy a tirar Para llevarme La cerveza Simplemente porque Las estoy guardando Aquí El agua No me la voy a llevar La verdad Ahí Ponemos eso ahí Vamos a llevarnos eso La verdad que He estado gastando Muchísimo Lo que sería En ¿Cómo es? Tornillos En el evento Del traficante Hasta que bueno Nos dimos cuenta Que ya no hacía falta La verdad Gastar dos tornillos Pero bueno Si he estado gastando Mucho Yo creo que con esto Estaríamos Es un buen loot Vamos a ir hasta la moto Y veamos el loot total Nos llevamos 8 vendas Que no las trajimos Obviamente Nos las llevamos Con la tela Que tenemos aquí Y nos estaríamos Llevando una pistola Un machete 37 roboles Casi No casi no Un set de invierno Como pueden ver Todo un set de invierno Unos 9 o 10 De estas telitas Porque aquí No Así que aquí tenía más Así que bueno Como pueden ver Es un loot bastante jugoso Yo ya de aquí Me voy a ir No voy a Quedarme aquí más tiempo Porque Si podría ir A hacer otra revisión Y ver que más hay Pero la verdad Que quiero que el video Sea más largo Y creo que Me voy conforme Me voy conforme Con este loot Este farming Que me lleve aquí En la zona Esta nueva No me puedo quejar La verdad Y aparte Bueno Ya como pueden ver En 52 minutos Reinicia ese evento Y quiero estar listo Para él Teniendo en cuenta Que 49 Tardo en caminar Hasta aquí Ustedes saben Que yo no decía No gasto Ni de chiste Combustible Mucho menos Así que bueno Ya vales Hasta aquí el video De hoy Este video Incursionando En esta zona Creo que ha sido Bastante entretenido Yo me divertí mucho Haciéndolo Espero que a ustedes También les divierta Este gameplay Y decirle que Obviamente Si tienen algún consejo Algún comentario Alguna observación Que me puedan hacer Lo dejan aquí En los comentarios Y lo charlaremos Recuerden también Que los días lunes Hago los videos Respondiendo comentarios Entonces cualquier comentario Cualquier duda Que ustedes tengan Sobre mi Sobre mi cuenta Sobre mi forma de jugar Sobre los hacks Que uso O no uso Detalle a juego legal Este Saben que lo pueden dejar Aquí en los comentarios Y sus dudas Serán respondidas Si son importantes En el momento Y si son unas Consultas secundarias Pues serán respondidas El día de lunes Así que bueno Chavales Hasta aquí el video De hoy Espero que les guste Un saludito Y los dejo Con el panda ¡Suscríbete al canal!